Acaba el partido entre Osasura y Barcelona y clavada total, clavada, yo en Instagram suelo hacer porras, suelo hacer proyecciones de cómo va a terminar este partido y clavada, dije que 1-2 a favor del Barça en el Zadar donde se jugó este partido y clavada, 1-2 con goles, en este caso Lewandowski de penal que fue el 1-2 final y bueno, por parte de, en el primer tiempo marcó Koundé, justamente al final del primer tiempo marcó Koundé el 1-0, luego nos empata el partido con gol de Chimi Ávila y luego gol de Lewandowski de penal MVP para Frenkie de Jong, lo estoy viendo recién ahorita al final del partido, estoy haciendo este video, del análisis de lo que fue este partido Osasuna 1-2, Barcelona 2 Insisto, clavada de resultado, pero dije que iba a ser 1-2 y así fue, clavada para mí mismo Así que nada, ahora sí vamos a comenzar con este análisis de lo que fue este partido Y nada, pues el partido comienza con una jugada muy clara de Lewandowski que realmente la falló sin portero, cosa que, bueno, yo no lo había alcanzado porque no había entrado todavía a ver el partido Dos minutos tarde entré y ya había una jugada clara que fue Lewandowski y poco más en el primer tiempo, no pasó realmente casi nada O sea, jugando con mucha posesión de balón el Barça, pero sin generar casi ocasiones de gol arriba Es un juego muy pobre realmente, o sea, el sistema de, o sea, la idea de cuatro mediocampistas está bien Pero dependiendo para qué equipo se va a enfrentar, en este caso equipos que se van a encerrar un poquitín atrás Que su principal virtud no es jugar al ataque, no es jugar a la ofensiva No es tan bien este sistema, o bueno, yo considero de que no es tan bueno jugar con un sistema de este tipo Pero en el caso de que yo no soy técnico, el calificado para eso es Xavi, él sabrá por qué utiliza este sistema en cada partido Espero de que se dé cuenta, más pronto que tarde, de que también hay que variar sistemas con la clásica 4-3-3 de toda la vida Aunque sí se entiende de que no hay apenas Jocan se lo va llegando Así que no es que se le pueda exigir básicamente jugar los 90 minutos a full Y puede ser Giroberto tampoco que esté como para jugar de lateral porque es el capitán del Barça Pero no sé, sé Giroberto, ahí está El caso, lo que quiero decir es que el juego del Barça no fue tan brillante como está acostumbrado a hacerlo en temporadas anteriores Pero en particular este inicio de temporada ha tenido un juego que no es del todo brillante Tal vez resolutivo sí, porque hasta ahorita no hemos perdido ningún partido Hemos encajado 4 goles y hemos marcado 8, si no estoy mal haciendo números No está mal porque hemos ganado 3 y hemos apretado 1, que fue el primero Así que, miren, está teniendo resultados positivos porque no estamos perdiendo Pero el juego no es tan vistoso y en el Barça, si bien se quiere ganar todo lo posible Pero también jugando bien y no se está jugando tan bien que digamos Así que, por ello es que en el primer tiempo no pasó casi que nada O sea, Barça mucho la pelota, remates de un equipo y otro Pero sin más, poca intervención de Ter Stegen Poca intervención de Eitor Fernández, que es el portero de los Asuna Que no sabía que estaba en los Asuna, realmente Y nada, al final casi del primer tiempo pues hay un córner que lo que sea Koundé Un jugador ahí simula un teatro espectacular de falta de Koundé según Pero no hubo falta ni mucho menos Y gol del Barça, 1 a 0, se iba al descanso ganando el primer tiempo Más de suerte, o más de, sí, más de suerte Porque realmente no es que había pasado mucha cosa O sea, mucha posesión de balón de partida del Barça Pero pocas ideas arriba Es lo que hablaba hace poco Lewandowski Que había muy poco acompañamiento hacia el ataque junto con él Ya que si bien está acompañándolo Gabi por ratos o la Millamal Pero no están jugando tanto como extremos Sino que solo subiendo Pero ahí lo vemos en acciones que la Millamal tiene que bajar incluso hasta la defensa Para recuperar balones Entonces Lewandowski está muy solo arriba Y a puros centros y los centros que le llegan son fatales Entonces el pobre Lewandowski está frustrado de que no le llegan los goles Pero no es porque no los pueda hacer Sino que literalmente la pelota ni la ve Porque pocas ocasiones que se llegan hasta adelante Es por jugar con este sistema de 4.000 campistas Y solo 2 en ataque Es el problema Se podría solucionar por el 4-3-3 Pero no sé No confía en extremos Xavi A pesar de que podría jugar extremos Ya se fue Ansu Fati Que ojalá que le vaya bien en el Brighton Y mejore su condición otra vez Recupere esa confianza que tanto tenía antes de su terrible lesión Y se fue Ansu Fati Se fue a Apte también Creo que es vendido Apte también Bueno Ansu Fati es cedido y Apte es vendido creo Y por qué no confiar en Ferran O ahora que ha fichado Bueno traído cedido a Joao Félix Por qué no confiar más en ellos No sé Rafinha que no jugó hasta apenas los 10 minutos finales La Midyamal que sí está bien Un canterano y tiene que progresar Pero darle titularidad tan pronto Sí está bien Pero si ves que no está funcionando mucho Pues sacarlo y meter rápidamente el segundo tiempo a otro jugador Pero se echó más de una hora la Midyamal ahí jugando Que no lo hizo mal Desportó un poco Pero todavía está muy verde Todavía está muy verde Hay que poco a poco curtirlo Para que se vaya adaptando al equipo El caso Llega el descanso Y nos vamos ahora al inicio de la segunda parte Que el inicio de la misma manera que terminó Mucha posesión del Barça Hasta que Llegan los cambios Entonces suena que los cambios le dan Una revolución total al equipo Y con ello pues a los minutos Empata el partido con gol de Chimi Ávila No sé qué hacía Oriol Romeo sinceramente En el gol de Chimi Ávila Y nada Nadie trata de quitar el balón a Chimi Ávila Lo dejan rematar Y pues Ter Stegen no tenía la visibilidad en la pelota Y gol Empate Yo dije bueno ya se nos frustró esto Otro empate Ya se nos escapa el Madrid a 4 puntos Pero no No fue así Menos mal Menos mal Porque justo a los 5 minutos de terminar el tiempo reglamentario Este es el 1.85 Llega un penalti hacia Lewandowski Lo agarran del brazo Lo agarran y lo voltean Lewandowski cae en el área El árbitro inmediatamente pita penal Que ya iba a ser cobrado Pero lo llaman del bar Que esto los comentaristas tacharon de que era extraño De que llamaran del bar Porque no fue para contradecir la decisión del árbitro Que es normalmente lo que actuó el bar Que el árbitro dice Toma una decisión Pero el bar interviene para tratar de cambiar de opinión al árbitro Mostrándole una visión diferente de la jugada Eso es lo que se supone que es del bar Pero aquí le llamaron para notificarle o avisarle De que efectivamente el penalti Si es penalti Pero encima tienes que sacar de tarjeta roja a un jugador Mira yo no me hace tan bien el reglamento Así que no puedo opinar con la verdad Sino que solamente es una opinión del espectador Y yo considero que está bien sacada a la roja Pero es mi opinión como aficionado No como delegado arbitral ni mucho menos Así que desconozco si está bien sacado o no Que considero que está bien Pues sí Porque es un penal Si bien podemos decir que era último hombre Pero bueno Es que está demasiado raro sinceramente Llamarlo para sacarle roja Yo creí que Iba a expulsar a Lewandowski Por tirarse dentro del área Y iba a ser expulsado Porque ya tenía María Pero no Al final sí fue penal Lewandowski lo cobró Gol de penal de Lewandowski El 2 a 1 Y se añaden 10 minutos de tiempo extra En los que Vete tú a saber Si el Asuna marcaba el empate O el Barça marcaba el 3 a 1 Pero no pasó nada Realmente Muy cortado el juego Muchas faltas Muchísimas faltas Y se terminó el partido Así que Nada Un buen partido Bueno Buen resultado Mal partido del Barça Así sería mejor dicho Buen resultado 2 a 1 Victoria Para seguir sumando puntos Ya está el Barça con 10 puntos A solo 2 del Madrid Que lleva pleno de victorias 4 victorias Y el Barça pues Un empate y 3 victorias Que lo coloca con 10 puntitos A 2 por debajo del Madrid En la tabla No sé si estamos Terceros o segundos Porque el Giron también Encanto su partido Y estaba con 10 puntos Seguramente Así que Yo voy a dejar el análisis Por acá Buen resultado Realmente Clavada De mi parte Buenísimo resultado Clavada Lo predije bien Así que Queda bien Analizar partidos Así que Nada Lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado Este breve resumen Este breve análisis De lo que fue El Osasuna 1 Barcelona 2 Sin más Yo me despido Y nos vemos en un cierto video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!